Alimentame Alimentame Te paso sobre una nube de queridos Alimentame Con tus labios como el sol sobre los míos Alimentame Ven y arranca de mi cuerpo este delirio Alimentame Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Y quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Y quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Alimentame Alimentame Los ojos se mezclan mío en un tubo Alimentame Tus cabellos se confunden con los míos Alimentame Alimentame A tu lado se transforma el solo frío Alimentame 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 Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Y quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Y quemes en todo momento Te quiero llevar en mi aliento Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Ven y arranca de mi cuerpo Ese alimento que tengo Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Para llenarte de pasión Una nube de quejido es lo que quiero Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Y unir tu sudor al mío Formar jugo de sentimientos Alimenta tu amor Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Que queme en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento De tu lecho, del calor, de tus sentidos Alimento es lo que pido Quiero ser prisionero de tus sentimientos Para amarte, para quererte Para sentirte mía Te quiero llevar en mi aliento Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Palpita mi corazón Transforma el frío en calor Y me da lo que yo quiero Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Alma, vida y corazón Pero hoy me das un mundo entero Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Alimentame, acarícate A todo momento Te quiero llevar en mi aliento Te quiero llevar en mi aliento